La iniciativa de penalizar el secuestro todavía con mayores agravancias. Pensamos incluso en ir hasta la cadena perpetua, sin embargo hay jurisprudencia por ahí que pudiera dejar débil esa figura. Yo solicité a mi equipo de trabajo que fuéramos a la pena máxima de 60 años, de pasar de 50 a 60 por un lado. Ustedes saben que el delito de secuestro es uno de los delitos que afectan más a nuestra sociedad, son de los fenómenos más lamentables que nos pueden pasar sin menospreciar a ningún otro, pero el delito de secuestro es algo sumamente grave. Estamos ampliando la pena por un lado. Por otro lado estamos tipificando la figura del secuestro exprés de hasta 24 horas. Los famosos levantones, los famosos secuestros exprés, desde unos minutos hasta 24 horas, pasando las 24 horas se hará un secuestro en toda la extensión de la palabra. Pero si dura de 24 horas, menos será secuestro exprés y está tipificado, por supuesto, como delito grave. Estamos también regulando el secuestro virtual que se ha dado a nuestra sociedad, las famosas llamadas telefónicas, aduciendo que se tiene retenido un familiar, que muchas veces resultan en ser datos falsos, o aquellas simulaciones que se puedan hacer o que se hagan, en ese sentido, por presuntos secuestradores o secuestrados para sacar algún provecho económico. Otro punto importante es también regular a los intermediarios o a los negociadores, que entendemos muchas veces la angustia y la toma de decisiones por parte de las familias y se respeta, pero también tenemos que meter dentro del orden a esta figura para que informe a la autoridad y al Ministerio Público, por un lado, y para que no vaya a intervenir en las acciones de rescate, de utilización de fuerza que únicamente le corresponden a la autoridad. Y por último, estamos también creando esta unidad de antisecuestros, que le va a dar una mucho mayor capacidad técnica, que es muy importante en la investigación de este tipo de delitos, las capacidades técnicas para ubicar víctimas, para ubicar victimarios, y también mayor flexibilidad operativa, directamente dependiente de la oficina del procurador. Tendrá también mayor presupuesto y nos abocaremos a ser una unidad de antisecuestros de avanzada, de primer mundo, que esté lista y dispuesta para actuar y que genere confianza, además, con la ciudadanía. Lo que queremos es que la gente, cuando sufra este tipo de delitos, tenga la confianza, la autoridad, porque vamos a estar plenamente preparados para hacerle frente a este delito. También, ese es otro punto muy importante, funcionarios públicos o miembros de la iniciativa privada, funcionarios bancarios, etc., que proporcionen información, que participen en la comisión de este delito de manera directa o indirecta, también vamos a ir contra ellos. La gente, por ejemplo, que tiene recursos económicos, que está temerosa de que se vaya a filtrar información de sus cuentas bancarias, de sus propiedades, tendremos puntual atención también para sancionar a esas personas. No estaba regulado eso, nos pusimos a revisar el marco jurídico y consideramos que es muy pertinente, en este y en otros casos que estamos trabajando también, como el delito de robo, fortalecer el marco jurídico y dotar de mejores herramientas. Yo hago esto y presento esto al Congreso, por supuesto, como lo dije, con plena autonomía a que se discuta en el Poder Legislativo, pero sí insistiendo que son temas delicados en nuestra vida comunitaria. ¿Se requiere algún cambio constitucional? Pues no, se requiere modificar el Código de Procedimientos Penales. ¿No hay una pena máxima? Así es, no. Bueno, lo que me informa mi equipo jurídico es que así es y que tiene procedencia en el Congreso. ¿Y el Congreso oficia que en la campaña se decidía si había una pena de muerte? Hay en el ámbito federal, por parte de la Suprema Corte, diversos criterios. Si por nosotros fuera, nos vamos a la cadena perpetua. Sin embargo, hay interpretaciones de la Corte en base a la aplicación de penas y no queremos lanzar una legislación o impulsar una legislación que después vaya a quedar lébil o que vaya a ser anticonstitucional. Vamos a estar revisando constantemente y si la cadena perpetua adquiere dureza jurídica en el transcurso de los meses, incluso la propondríamos. Nosotros, yo estaría a favor de ir por la cadena perpetua en el secuestro. Sin embargo, no queremos, insisto, emitir una legislación o que se apruebe una legislación que a la postre pueda ser impugnada con éxito por parte de los delincuentes. Nosotros nos pusimos un plazo de dos años y queremos cumplirlo. Obviamente, dependemos también de la discusión que se dé esto en el Congreso, de la participación de la iniciativa privada, de la sociedad civil, del ámbito académico. Nos propusimos dos años, vamos a trabajar intensamente para cumplir con ese plazo. Ya hay un director general de este proyecto, secretario ejecutivo de esta comisión, que es el licenciado Certuche, que lo acabo de presentar. Él va a crear estas comisiones, más bien ya están creadas, a la firma de este convenio de estas comisiones, con responsables específicos para la difusión, para la infraestructura, que se va a tener que invertir y aplicar en este caso, para la capacitación, que es muy importante, para el estudio jurídico de la reforma, para incluir los diferentes puntos de vista de la sociedad. Es muy importante que la gente conozca los detalles. Me dio mucho gusto que el presidente del tribunal fuera muy específico en su discurso, que ustedes pudieran tomar nota de cuáles son los aspectos más relevantes. Seguramente ustedes tienen el documento y que lo puedan hacer público para que la gente participe. Es una reforma de todos. Entonces nosotros nos proponemos esos dos años y vamos a trabajar intensamente para articular esos esfuerzos y que se pueda dar en el menor plazo posible. Si lo podemos hacer antes, mejor. ¿Cuántos años a partir de hoy? Pues mira, yo me comprometí a hacerlo dos años a partir de que entramos en mi administración y lo hice. Hoy adquiere más fuerza y mayor velocidad porque le estamos dando plena formalidad y estamos cumpliendo con lo que consideramos son los pasos fundamentales para poder lograrlo. Yo siento un ánimo muy propositivo de la ciudadanía, de las gentes que están integrando esta comisión. Siento también que la gente está del lado de cambiar nuestro sistema judicial. Como dijimos aquí, tiene aspectos caducos, tiene aspectos debilidades que tenemos que subsanar y que tenemos por otro lado que impulsar un sistema que genere confianza, rapidez, que tenga mejores herramientas para reparar a la víctima del daño y para que ellos puedan, la ciudadanía pueda acceder de manera más efectiva a nuestro sistema de justicia penal. Gracias.